Letras y acordes nuevamente, plebes Ahora les traigo los acordes de la canción Ya te perdí la fe Anteriormente también subí lo que era el requinto Pero hubieron muchas personas que me preguntaron Si la canción está en el tono del do Porque lo habéis subido yo en el tono de re Lo que pasa es que yo les saqué en el estilo de Julián Mercado el requinto Y no el estilo de la arrolladora Pero aquí les voy a subir los acordes en el tono de re Para que puedan tocar este requinto Y también los acordes se quedan bien Y ya saben que tenemos letras y acordes aquí abajo en la descripción O en los comentarios para que puedan ir a mis vlogs Ver la letra y tocarla al mismo tiempo Y sin más que decir, vamos a darle pues Ahí vamos Ok, la canción está en el tono de re Ya su primera que es un re Su segunda que es un la Su tercera que es un sol Lleva tres menores Esto que viene siendo fa sostenido menor Un si menor Y un mi menor El ritmo también es un ritmo valseado Pero lento Caja primaria Bajo primaria Y dos golpes Bajo secundaria Ok, vamos a darle pues No te deseo mal Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Lo mismo Lo mismo, se fue la pos... ¿Y qué es la primera? Sí Se fue la pos... Mi menor La posibilidad de estar siempre a tu... Segunda La dos... Y se repite lo mismo Y se repite lo mismo Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olviden una tarde Si dieron cuenta fue exactamente lo mismo Y va de nuevo Y no pierdas el tiempo Tratando de... Si menor De olvidarme Porque lo que vivimos no se olviden una tarde Aquí vamos para el menor Se fue la posibilidad Mi menor Se fue la posibilidad De estar siempre a mi lado Aquí vamos para el coro Y te van a platicar de mí Y van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Ok Aquí va... Va a ser una pasada Vamos para la tercera Segunda Primera La pasada va a ser aquí Primera Fa sustenido menor Y Si menor Va de nuevo Y te van a platicar de mí Y van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y te mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Después de la pasada vamos a tercera Segunda Y se repite el mismo ciclo Y te van a platicar de mí Una noche sin sillón aquel Que guarda los secretos Que solo tú y yo sabemos Y te mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Acá un poquito nomás Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Y aunque quieras volver Puede ser solamente una pasada Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y entra el requinto Y entra el requinto Y entra el requinto